¿Cuántas acciones estamos hablando? Sí, estaríamos hablando de 40 o 45 kilómetros aproximadamente de estas avenidas. ¿Cuáles son las avenidas? Si el asfalto nos llega, nosotros estaríamos empezando a hacer mezclas. ¿Cuáles son esas avenidas? ¿Algunas de las avenidas? La avenida Hidalgo, principalmente la avenida Hidalgo, la de las Torres, la 2 de Enero. Las 2 vialidades fuertes que tenemos como par vial que está Benicario Domínguez y Ayuntamiento son varias. ¿Será suficiente el asfalto? Cada mil toneladas va para 22 kilómetros con un reencarpetado de 4 centímetros. Ahorita nosotros lo que queremos es... Bendito a todos ustedes. Obró, menos delinden. Muestra debería son laloza bastante 몸ada de una perdagación con los Kozios. Se une pasión cambiada en una climate cave. Y si se encuentra una reunión con la revista de los Kozios. Gracias.